¿Qué fue de Lalo Herrera, el delantero que ilusionó a Pumas y no terminó de brillar? El canterano Aurea Azul formó uno de los ataques más recordados de la Liga MX, junto a Ismael Sosa, Fidel Martínez y Matías Britos. Llegó a la final de la apertura 2015 y jugó la Copa Libertadores al mando de Guillermo Vázquez. Su buen momento lo llevaría a ser llamado por Miguel de Ojo Herrera para la selección mexicana. Sin embargo, su nivel vino a la baja en la gestión de Paco Palenzi, lo que culminó en su salida de Ciudad Universitaria. En 2016 hubo un breve paso por el Tiburones de Veracruz, donde no logró recuperar su nivel. Pedro Caixinha lo fichó para el Rangers de Escocia, dándole una oportunidad en el fútbol europeo. Pero su paso por el viejo continente fue breve, anotando solo dos goles en 22 compromisos. Regresó a México con el Santos Laguna, y tras no destacar, Memo Vázquez salió a su rescate y lo incorporó al Mecaxa. Con los rayos retomó nivel y anotó nueve goles, llevando al equipo a la liguilla de la apertura 2019. Aunque, al no terminar por convencer, le dijo adiós a la entidad de Aguascalientes. Posteriormente, militó en Puebla antes de unirse a los Venados en 2021. En la Liga de Expansión aportó siete anotaciones, hasta que en 2022 anunció su retiro profesional con 33 años. Tras colgar los botines, se convirtió en director de gestión deportiva del Atlas en diciembre de 2023. Una realidad es que Atlas ha tenido un año de pesadilla en 2024. Los malos resultados del rojinegro lo llevaron a ser destituido del cargo recientemente a sus 35 años, siendo reemplazado por Germán Brunani, teniendo un paso fugaz como directivo en la academia. ¿Y tú qué recuerdas de Lalo Herrera?